Sí, buenas tardes a todos y a todas. Señor consejero, se lo pregunté en la Comisión de Presupuestos sobre este tema. Quiero que se aclare y nos conteste en el Pleno sobre cuál es la pretensión del Gobierno para crear este presunto organismo público-privado para trasladar competencias que son de la Administración Pública. Un modelo que parece ser que se quiere trasladar para que empresas mercantiles, hablamos de empresas instrumentales, estas que tienen puertas giratorias por miembros del Gobierno que van de un lado hacia otro, sean las que lleven a cabo este tipo de funciones. Además, nos indican representantes de los trabajadores y trabajadores que pretenden crear una serie de unidades que denominan Gobierno Abierto, que serán esas unidades de relación con estos órganos público-privados, en que van a estar formados, y me va a permitir la expresión, por funcionarios de élite, porque está creando unos puestos con las mayores retribuciones y en cuerpos, como por ejemplo el Administrativo, donde están a extinguir en otros departamentos, con funciones muy importantes, sin embargo aquí se le ponen las mayores retribuciones y no están a extinguir. Yo quiero que nos explique esto claramente, porque en principio parecía que se iban a hacer por libre designación, como la jurisprudencia a este respecto, bastante clara, al final se cambia por concurso de méritos, pero se le ponen unos méritos que realmente van a poder justificar unos un poco, o sea, que está hecho a medida. Parece también que nos dicen en los sindicatos, pero en estas RPT que se crean todos estos organismos, en que al final parece que los que llevan mucho tiempo en el Gobierno piensan que el Gobierno es suyo y que no es de todas y todos, y que no se puede hacer de forma discrecional los nombramientos de las personas. También en los últimos años, esta es una herida que hemos hecho, usted ha incrementado la atribución temporal de funciones de personal docente, personal docente que no hace funciones propias de su cuerpo, y también nos indican que no sabemos si en nuestras funciones público-privadas donde van a intervenir estas personas. En cualquier caso, yo le recuerdo, tenemos 2.500 puestos pagantes en esta Administración. Yo le pregunto dónde pone este Gobierno las prioridades. Hablamos de la Administración digital, pero parece ser que la única Administración digital que funciona en esta comunidad autónoma es colocar a las personas a dedo. Le pedimos que necesitamos y queremos una Administración pública que garantice la independencia fuera de los cargos políticos y que no esté vendida ni cargos políticos ni cargos económicos, profesionales, y que garantice la igualdad de oportunidades a todas y a todos en la prestación de servicios. Muchas gracias. Gracias, señora Munzón.